con el cuerpo de una persona hasta este momento como desconocido y aparentemente la muerte de esta persona se debió a la... le deshicieron prácticamente su cabeza a varias pedradas. Esta persona viste un jean color azul y ha quedado prácticamente a la orilla del río Choluteca, aquí en la colonia Miramesí de Tegucigalpa. La persona aún pues como ustedes pueden ver las imágenes de mi compañero Alexis, no ha sido su cuerpo reconocido, no han llegado hasta este momento las autoridades de la morgue de medicina forense y del ministerio público para hacer el respectivo levantamiento. También hasta esta hora de la mañana no hay familiares que se hayan hecho presentes a esta escena donde pues lamentablemente se repite la historia y es aquí a la orilla del río Choluteca entre las colonias Miramesí y la colonia Sagastume que se ha encontrado esta mañana el cuerpo de una persona. se desconoce también su edad aquí.